¡Música! Repasamos la actualidad mundial y nos vamos a un tema muy presente siempre en nuestro cartago, que es Cuba. En este caso, desde el portal cubainformacion.tv, hoy justo que hablamos de Los Vascos, un portal que está en el país vasco, en Bilbao. José Manzané, de todo ese enorme equipo de producción, con el voluntariado a cargo, han hecho este trabajo que es impactante. La cantidad de propaganda, a nadie ya deja de asombrar, contra Cuba, ahora también se mete con los videojuegos, videojuegos de altísimo nivel de distribución e inserción en el mercado de los videojuegos. Ustedes saben que incluso la industria del videojuego ya superó a la industria de la música, nivel de ingresos, y va de la mano con el crecimiento de la industria cinematográfica, casi que son lanzados en el mismo nivel de imposición que una gran película. En el caso del videojuego que vamos a presentar hoy, tiene el mismo nivel de lanzamiento que lo que fue la última película Transformers, que son películas casi presentadas desde una major con un nivel de penetración publicitaria inmensa. Y por otro lado, la aparición ahora de series infantiles anticubanas. ¿Es posible eso? El informe de los amigos desde elpaísvasco cubainformacion.tv Cuba Información Estamos acostumbrados ya a la propaganda contra Cuba en los medios de información. Pero los clichés que sirven para satanizar a la revolución cubana y a sus líderes, contaminan también la industria del entretenimiento. Hay ejemplos abundantes en el cine, especialmente en el más comercial y producido en Estados Unidos. Y en los últimos años vemos como los estereotipos políticos más básicos sobre la isla son reproducidos también en algunos de los videojuegos más populares. A los tradicionales juegos que ya explotaban la fobia anticomunista de la guerra fría, como World in Conflict, Freedom Fighters o Command and Conquer, ejemplos de odio antisoviético, se han incorporado en los últimos años varios videojuegos bélicos cuya temática apunta directa o indirectamente a Cuba. Trópico 4, por ejemplo, ambientado en una supuesta dictadura caribeña y que explota todo tipo de estereotipos racistas y colonialistas, insinúa a Cuba como escenario de una necesaria intervención militar. En el juego Call of Duty, Black Ops, el objetivo es, entre otros, asesinar al propio Fidel Castro, y su protagonista es un mercenario en misión en países enemigos de Estados Unidos, como China, Rusia o Vietnam. El término Black Ops es una evidente referencia propagandística a la empresa de mercenarios más famosa del mundo, los Blackwater. El sitio web Level Up, que se presenta como la web líder en contenido y comunidad de videojuegos en Latinoamérica, anima a los usuarios, a través del juego, a asesinar al famoso presidente vitalicio dictador de Cuba. Alguien debería recordar a los redactores de esta web que quien denominan presidente vitalicio no es presidente desde el año 2006, y si no es presidente, raramente lo será vitalicio. Otro juego, Ghost Recon, Island Thunder, realizado con la asesoría del escritor estadounidense Tom Clancy, cuyas novelas son pura propaganda de las guerras de intervención de Estados Unidos en el mundo, nos sitúa, según reza su publicidad, cuando Fidel Castro muere y el país se prepara para unas elecciones democráticas con el apoyo de las Naciones Unidas. Pero, continúa, hay un grupo de rebeldes, partidarios de Fidel, que están dispuestos a efectuar un golpe de Estado para que tal acto electoral no tenga cabida. Prácticamente ningún espacio en la industria de la comunicación y el entretenimiento se escapa a la propaganda contra Cuba, incluido el de los dibujos animados. La serie norteamericana Los Simpsons ya demostraba, hace unos años, que el único modo permisible en el que Fidel Castro puede convertirse en personaje de ficción es en el papel de un líder arrepentido de sus ideas revolucionarias. No tenemos más opción que abandonar el comunismo. Lo sé, lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría. Una producción más reciente, la serie Los Da Vincibles, que emite, entre otros, el canal público español Clan, nos ofrece un ejemplo interesante. El personaje malvado de la serie, un ser que encarna las ansias de poder y de dominio del mundo, se llama Cuba, y su atuendo característico es una gorra roja de estilo bolivariano. Nada más chocante y contradictorio en quien representa justamente los valores del imperialismo. Por otro lado, ¿se imaginan el escándalo si los guionistas hubieran bautizado al personaje con el nombre de Estados Unidos o Francia? Y es que los poderosos parecen no tener suficiente con el control cada día más absoluto de los grandes medios de comunicación, para la imposición de imaginarios sociales acordes a la ideología del sistema de dominación. Por ello extienden su guerra de propaganda a toda la cadena de productos y espacios de la industria de la comunicación, la información y el entretenimiento. Siempre nos emociona escuchar la voz de José Manzanera, un gran amigo de nuestro programa, a cargo también de la redacción de estos increíbles materiales. Hablando de los tópicos, ¿cuánta propaganda? Ya quisiera retomar el tema Coalip, Mariano, pero vamos a aprovechar que está acá uno de los responsables de llevar adelante esa maquinaria de esperanza que fue allá en el 2001-2003 cuando se pone en marcha lo de la recuperación de la fuente de trabajo. La tremenda maquinaria de propaganda que se ha ejercido sobre Sanón, sobre todo cuando estuvo lo de esta cuestión de la cooperativa, todo lo que había pasado en la legislatura y esto que decíamos, ¿cómo nosotros vamos a terminar pagando? Recuerdo haberte visto incluso en programas de televisión que no te daban espacio para debate, sino era únicamente que respondieras lo que ellos querían. ¿Cómo fueron manejando todo eso a nivel mediático en lo local? Mirá, apelando siempre a intentar un diálogo con la comunidad. La comunidad, yo creo, y la población de Neuquén, y en cierta medida a nivel nacional, entendió que la pelea de los trabajadores y las trabajadoras de Sanón era por conservar la fuente de trabajo. Hicimos mucho trabajo, no solamente en los medios, sino recorriendo barrio por barrio, casa por casa, haciendo actividades de difusión en el centro o en distintos lugares, explicando cuál era la verdad de la lucha de los trabajadores y trabajadores de Sanón. Eso combinado con, por supuesto, presentarnos ante cualquier requerimiento en los medios de comunicación y contestar y debatir y plantear que la verdad es esta, digamos. ¿Te acordás que estaba el tópico que se le iban a dar millones de dólares a la fábrica y quién iba a controlar eso, que tuvieron que salir a explicar qué había pasado? ¿Y un tema que todavía está en un parate en la legislatura? Sí, porque en realidad la ley de expropiación todavía no está culminada, digamos. Hay un planteo de inconstitucionalidad que fue rechazado y que está pendiente de resolución, en primera instancia está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones. Lo que sí es importante remarcar es que el proyecto de ley de expropiación que plantea el pago de la expropiación es un planteo que ha hecho el gobierno de la provincia de Neuquén. Este es el proyecto del gobierno de la provincia de Neuquén, redactado por el gobernador Zapag y votado por unanimidad por el bloque del MPN. El nuestro, el que debatimos y votamos en la fábrica, no incluía el pago de indemnización alguna. O sea, planteamos siempre que se podía expropiar y estatizar la fábrica sin pago, digamos. No hay por qué pagar terrenos que fueron donados por la dictadura militar a la familia Zanon y no hay por qué pagar maquinaria que fue comprada con créditos otorgados por el Estado. Digamos, tranquilamente se podía hacer una expropiación sin pagar. El gobierno optó por pagar. Bueno, eso es una responsabilidad del gobierno que en todo caso quien deba responder es el gobierno de la provincia de Neuquén y no los trabajadores. Lo que pasa es que atrás de esto, lo que intentan ocultar o lo que intentan ensuciar es el hecho de la gestión obrera. O sea, que los trabajadores pueden hacerse cargo de la administración de una fábrica, de la producción, de la venta, del destino de parte de esa producción a las necesidades sociales, de que se pudieron duplicar los puestos de trabajo. Es la única fábrica, el parque industrial, que pudo duplicar los puestos de trabajo porque ya estaba orientada la producción, no a la ganancia, sino a resolver la situación de cada uno de los trabajadores y destinar parte de la producción a las necesidades sociales. Cuando se saca la idea de lucro, cómo se puede no solamente generar más trabajo, sino generar mejores condiciones de trabajo. Con respecto a la manera de moverse de los privados, tuviste una expresión mientras teníamos una charla previa, el tema con los privados es que las patronales son salvajes. Se reproducen en todos los sectores, incluso con empresarios chiquititos o con esta historia de las empresas familiares. Quieren ir por todo, no tienen ningún valor intermedio de, bueno, esto se me fue de las manos, esto que decías vos que la familia de Aqualik de repente trajo una patote y después no sabía cómo sacarla. O el ejemplo de los Anón, digamos que incluso se roban plata del Estado, ellos se fugan prácticamente con créditos del Estado en millones de dólares que nunca habrán devuelto. Pero quería ir a la cuestión ética, digamos. ¿Son salvajes los privados? ¿No tienen ningún intermedio, algún resorte en el cual planteen una discusión un poco más, con más matices? Mirá, vuelvo a lo que leíamos a decir en los diarios. El presidente de la Fiat dijo hay que cerrar la industria automotriz. Estamos hablando de que es una declaración de guerra en la que se está diciendo que miles y miles y miles de trabajadores en este momento, en principio en Italia y según el planteo quiere generalizarlo al resto de Europa, van a quedar sin trabajo. O sea, ¿qué significa hoy decirle a un trabajador joven, seguramente empezando a construir una familia con pibes o lo que fuere, o una persona mayor de edad, que sabemos lo que significa perder el trabajo en una u otra situación, perder el empleo en una Europa en la que los niveles de desocupación son altísimos? Y es mandarlo al muere. Entonces son declaraciones de guerra que hacen desde las grandes multinacionales hasta las empresas más chiquitas, porque inclusive cuanto más chica es la empresa, menos margen de ganancia tiene y por ende es más voraz y más salvaje en relación con sus trabajadores. Los índices de empleo no registrado, de empleo negro, de tercerización, de super explotación son más altos cuanto más chica es la empresa o la fábrica o lo que fuere. Sí, incluso dentro del Estado. O incluso dentro del Estado, pero hablando en el ámbito privado, esto es así. Donde menos delegados o menos presencia de los sindicatos hay es en las empresas más chicas. Esto es un problema que tiene que ver con la capacidad o con la espalda que tienen las empresas. O sea, los grandes grupos financieros. ¿Te quedás un cachito más? Sí, dale. Hacemos un corte rápido y ya volvemos para cerrar esta charla tan importante para todos nosotros, para quienes queremos hablar de Latinoamérica todo el tiempo, con Mariano Pedrero. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.